Hola, hoy estoy en un nuevo vídeo con Marta, mi novia, y hoy vamos a hablar sobre la novia de un chico trans, básicamente, mucha gente como que... ¿La pareja de un chico trans? Sí, la pareja de un chico trans, o sea, hay muchísimos mitos y muchas preguntas que la gente se hace en su cabeza cuando ve que una chica está con un chico trans. Entonces queremos hablar un poco de nuestra historia, desmintiendo algunos mitos y respondiendo preguntas que nos habéis hecho. Básicamente, a mí cuando Hugo me dijo de hacer este vídeo, no le encontraba el sentido, porque es como que no veo la necesidad, ¿no? Porque no hay ningún vídeo donde se explique cómo ser pareja de un chico cis género. Pero bueno, entonces luego pensé y digo, pues a lo mejor sirve para normalizarlo, ¿no? De cara a la gente que... Que no lo tiene normalizado y que... Básicamente. Para poder ayudar a alguien. Que seguro que ayudaremos a alguien de alguna manera, entonces pues le digo, pues venga, pues lo hacemos. Bueno, entonces vamos a desmentir algunos mitos que hay por ahí y a responder preguntas que vosotros nos habéis hecho. Vale, mito número uno. Una chica cis que está con un chico trans es lesbiana o bisexual, cien por cien. Bueno, yo me he encontrado con gente, amigos y amigas mías, que me han dicho que al explicar ellos a sus padres, que yo estoy con un chico trans, el propio padre o madre ha dicho, entonces Marta es lesbiana. Entonces digo, vaya, pues no. No va a ser una cosa. Si fuera que estuviera saliendo una chica, si te estoy diciendo que estoy con un chico trans, pues no soy lesbiana. Eso me da a entender que la gente se define por si le gusta un genital u otro. O sea, mi sexualidad es Hugo, un chico. Fin. Esa es tu sexualidad. Mi sexualidad es Hugo, un chico. Tú eres Hugo, un chico. Vale. No, ya me entendí. No, pero ya me entendí. Que al final las personas no somos genitales, somos personas que tenemos genitales. Y fin. Y no importa el genital que tengamos, o sea, pues todo guay. A ver, ya está. Segundo mito. Si una chica así, si está con un chico trans, no va a poder tener una vida plena. Placentera. De sexo. ¿Cómo te diría? Bueno, spoiler, no es verdad. No hay más. Que para mí este video va a durar dos segundos, pero bueno. Es que no entiendo por qué la gente tiene que pensar que si no tienes pene no se puede hacer nada. No tiene ningún sentido y eso no. Es así. Fin. Esto si lo está viendo el típico chico cis hetero que no le sacan de ahí, va a decir Pero si no tiene pene, ¿qué van a hacer? No sé qué. ¡Fuuu! ¡Uff! Da mucha rabia. Cuando a la gente le preguntan, a chicas por ejemplo, que es el caso que me he encontrado. Pero tú estarías con un chico trans y dicen Ay, no lo sé, porque claro, es que a mí me gustan los pene. Ah, o sea, tú vas por la calle mirando penes. O sea, tú vas por la calle diciendo No sé de qué. Hay penes por el mundo, o sea, son penes andantes. O sea, es que no lo entiendes, señalmente hay penes andantes. ¡Qué calor, tío! ¡Uff! Vale. Y luego, eso no es como un mito, pero es algo como que la gente tiene en su cabeza, rollo, que le han dicho a ella un montón de veces. ¡Guau, es que eres súper buena persona! ¡Ah, sí! Eres muy especial. Cuando se enteran de que estoy con un chico trans, me dicen Ay, qué mona. Qué bien, qué buena eres, ¿no? Como, qué tierno, ¿no? Y, claro, le quieres tal cual es, ¿no? Pues claro que le quiero tal cual es. O sea, ¿cómo no vas a querer a tu pareja tal cual es? Es que no me encale la cabeza. Bueno, que sí, o sea, es súper buena, es súper especial. O sea, que es un amor, en plan que eres una niña súper buena. O sea, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, o sea. Yo soy buena por naturaleza y punto. Y si estoy con un chico trans es porque me he enamorado de Hugo y punto. O sea, ya está. ¿Sí? Vale, ahora vamos a empezar a responder unas preguntas que no os hicisteis hace bastante tiempo. La primera pregunta es ¿cuánto tiempo lleváis y cómo os conocisteis? Ahora, en estos instantes, llevamos dos años, nueve meses y dos días. Yo conocí a Hugo cuando salió en Got Talent en el 2016-2017. Yo veraneaba donde él vive. Entonces, el año que salió en Got Talent, hacía un concierto en su pueblo. Y yo fui a verle. Entonces, yo me puse ahí en primera fila, a tope, a saco, con él, a chigarle. Venga, venga, venga. Chigarle cosas guays. Y yo me acuerdo de ella. Bueno, entonces, luego acabó el concierto, me colé detrás del escenario, le seguía chillando. Y eso, y nos hicimos una foto rollo fan. El grupo, ¿eh? Era un grupo, ojalá me hubiera hecho una foto de su grupo. Ya, tío. Al año siguiente, en las mismas fiestas, él no cantaba, pero bueno, había un grupo ahí tocando mosca. Y fui a la fiesta. Y él también estaba. Entonces, lo vi. Y le di un abrazo así, junto a mi cara. Y ya está. Y a partir de ahí, pues toda noche hablando. Entonces, ese mismo día, yo ya sabía que yo era Hugo, pero la gente aún no lo sabía. Muy poca gente. Ella no sabía nada. Se creía que yo era una chica y ella no sabía nada. Porque yo le conocía como si fuera, o sea, yo me pensaba que era una chica masculina reivindicativa. O sea, reivindicando a las chicas masculinas. Entonces, pero bueno, igualmente a mí se me ocurrió preguntarle. Oye, y te dije, ¿tú cómo te sientes? En realidad la pregunta es, ¿tú qué eres? Ya, bueno, da igual. Pero bueno, a ver, en ese momento, ni formación ni cero era lo mismo. Por ejemplo, me lo invento cuando digo, ah, qué guapa. Y me dijo, oh, guapo. Claro. Y me dijo, ah, es verdad. ¿Cómo te sientes? Y yo, ah, pues bueno, pues soy un chico. O sea, como que desde el primer momento dijo, ah, sí. Te dijo, ah, ¿y cómo te llamas? Ah, sí, ¿cómo te llamas? Y yo, como que te hice un poco esperar, ¿no? En plan. ¿Ah, sí? Sí, me acuerdo un poco. Bueno, da igual, estamos alargando. Entonces le dije que me llamaba Hugo. Y dijo, guau, me encanta. Y yo, fíjate, si estaba paranoica ya, que como me dijo Hugo. Y yo, de toda la vida, mentira, de toda la vida no. De hacía poco. Me gustaba Hugo para mi hijo, ¿sabes? Mi futuro hijo. Y yo le conocí y ya me pensaba que iba a ser el padre de mis hijos. Y dije, vaya, qué más que se llame Hugo porque no me gusta repetir el nombre para mis hijos. Entonces, desde el primer momento ya fue como que me aceptó súper guay. Una persona que no me conocía, o sea, que yo no conocía de nada. Se le decía, me decía, guau, qué guay, me encanta. Y encima, había notado como que le había gustado y que le daba igual. Fue una chica, fuera un chico, trans, cis, lo que fuera, que le había gustado así y ya está, ¿sabes? Y esa noche nos besamos y todo. Y, o sea, súper guay. Es como que desde el primer momento yo me he sentido con ella súper querido. Yo siempre lo digo, por mi parte fue amor a primera vista. De verdad. No, chon. Vale. Es que esto no lo sabéis. Es que se pasa el día haciéndome daño. Es una torpe. No soy torpe, es que está en medio. No, para. Todo el día haciéndome daño. ¿De qué bebeo? Me mete por hacer puñetazos en la cabeza, o sea, todo el día. Es tranfroba total. Entonces, ¿qué orientación sexual? Cos... ¿Qué orientación? Sí. ¿Qué orientación? ¿Orientación? ¿Con qué orientación nos identificamos cada uno? Yo siempre respondo y siempre responderé. Que a mí me gusta lo masculino. A partir de ahí, lo que se venga. Yo nunca me he planteado nada. Lo que me ha venido y lo que me ha gustado, pues eso mismo. A mí misma no me gustaría. A partir de ahí... Exacto. Es que me da absolutamente igual. Lo que pasa es que siempre me han gustado chicas y ya está. Pero me podrían gustar chicos y no pasa nada. Yo le voy a liar mi cabrera. A mí me ha gustado Marta. Ya está. Luego, yo me enamoro de la persona. ¿Le costó a Marta asimilar mi cambio físico y de voz? No. Bueno, pero sí, a ver, cuando me acuerdo de su físico, su voz de antes, me vienen otros sentimientos. Es como, no como si fuera otra persona, pero ahí, ahí, sí, sí, en realidad sí. Es como si fuera otra persona. Porque es que también ha cambiado su forma de ser. Ya, ha cambiado muchísimo. O sea, yo conocí a un Hugo y simplemente cuando se hormonó es otro Hugo. ¿Cuál fue vuestra primera impresión? Vale, mi primera impresión de ella fue como súper guay, en plan, qué guay, qué guapa, que, o sea, me gusta, es que a mí me gustan un montón las chicas cuando tienen esa actitud de, como, basta. ¡Olé! Que era gracioso, o sea, me gustaba su humor un montón, en plan, no un humor de que en verdad ni gracia, ¿no? Sino que hacía bromas que hacían un montón de gracia y decía cosas que hacían mucha gracia de verdad. Y físicamente pues era preciosa, ¿sabes? Era como... A mí lo que me encantó de él es que era súper impulsivo y súper sincero, así, de buenas a primeras, porque hubo un momento que yo le conocí y, bam, hola, hola y tal, nos separamos. Y digo, no, me quiero estar con él. Fingí que había perdido a mi grupo de amigos y lo encontré y dije, es que he perdido a mi grupo de amigos, oh, ¿qué hacemos? Entonces, como que se vino conmigo a buscarlos, los encontramos y ya me quedé con él. Entonces yo le dije, te ayudo a buscar a los tuyos. Y me dijo, no, es que quiero estar contigo. Si es que hay amigos, es que estaba solo casi. Bueno. Iba con el niño. Y yo, ¿qué sabía? Lo que me dijo, no, si es que quiero estar contigo. Y yo, ah, vale, yo también contigo. ¿Y físicamente qué? Ah, físicamente, bueno, jolín, si ya lo he dicho, que es guapísimo, ¿sabes? Ya está, me gustaba mucha. Mucha. Mi cabeza. Y vi su cabeza, y vi su cara, eh. Y me encantó su cabeza. Mira su cabeza, tiene la forma perfecta. Ya está. Qué chica. ¿Les gustaría criar un bebé juntos? Eh, claro. La respuesta es sí. Aquí, pues a veces lo pasamos un poco mal porque, bueno, los dos queremos... Bueno, a mí me hubiese gustado tener uno biológico de él. Lo que pasa que ahora sería muy complicado ya congelar óvulos porque él no se los congeló en un principio. Yo os aconsejo a todos los chicos trans que queráis tener hijos biológicamente vuestros. Que antes de empezar la testo, congeléis óvulos. Porque luego si no hay que volver para atrás y obviamente hay mucha gente que lo ha hecho y súper guay, súper valientes y os apoyo al máximo. Yo ya llevo tres años en testosterona y a mí de antes ya me costaba muchísimo que viniera la regla. Entonces, para congelar óvulos tienes que dejarte hormonar y que te venga la regla entre cuatro y seis veces seguidas, algo así. Y para mí eso es súper difícil porque no me ha pasado en la vida. Me vino súper poco la regla y estuve dos años y medio sin que me viniese. Por eso yo ya he decidido que no porque es que haría el proceso hacia atrás para nada, literal. Bueno, que no es hacia atrás, o sea, si tú realmente quieres... No, es hacia, claro. Hacia atrás me refiero hacia donde yo vengo. Es otro proceso, pero sí. Hemos decidido tener un hijo biológicamente mío y de un donante o adoptar las dos cosas. Otra pregunta es si nos gustaría casarnos y la respuesta es sí. No. Sí. A ver, yo no me quería casar, pero por pereza, pero cuando le conocí sí. Otra pregunta es qué opinas de que Hugo sea un chico otra. ¿Qué voy a opinar? Es que qué preguntas, de verdad, chicos. O sea, ¿qué va a opinar su novia? Si es que es mi niño y es el más valiente del mundo, ¿qué voy a opinar? ¿Qué de malo hay en ser novia de un chico trans? ¿Nada? O sea, si tú estás con una persona, pues como cualquier relación hay cosas que, bueno, que te gustan más, que te gustan menos, pero que más da que sea por estar con un chico. Eso la gente lo pregunta porque, a ver, los chicos trans, cuando empezamos el proceso, sí que es verdad que cambiamos bastante, pues, porque de repente nos meten algo en nuestro cuerpo que no hemos tenido nunca y que tenemos que como asimilar y aprender a controlar eso. Porque, pues, a ver, cada uno tiene su proceso. Pero yo, por ejemplo, cuando empecé a hormonarme, cambié un montón. Y es que Danfe, mis padres, o sea, mi padre, mi madre, mi hermana, tú, pues me volví como más borde, como más agresivo, que contestaba mal, en plan, trataba peor y era como cualquier cosa ya me enfadaba mucho. Y entonces con Marta, pues, claro, ella aguantaba todo eso de mí. Pues le hablaba mal sin querer. Yo no quería, pero es que sin querer era como fatal. Pues eso ella lo ha tenido que aguantar. Pero como cualquier persona que puede tener su proceso, su etapa mala y su pareja, obviamente, pues está ahí apoyándola. Bueno, igual que él me ha tenido que aguantar a mí, a lo mejor, posteriormente, después de su época de hablar mal, de dirigirse así. A lo mejor yo cogí como rabia interna, no hacia él, sino rabia de, ¿y esto por qué? ¿No? De no entender según qué cosas. Pero realmente es un proceso suyo hormonal. Entonces, a lo mejor yo también tuve mi época de, de, guau, sé qué, hablarle mal, ¿no? Y él también me ha tenido que aguantar a mí. Es que una pareja se trata de eso. Y no es porque sea trans, es porque se ha sometido a un tratamiento hormonal que le ha provocado eso. Pero es que todos nos sometemos a eso en nuestra adolescencia. Si quieres a una persona, pues lo vas a aguantar y vas a aguantar mil veces más, a no ser que ya sea abuso o maltrato. Luego también, porque los hijos trans, yo creo que de serie nos vienen las inseguridades. En plan, como que todo el mundo tiene inseguridades, ¿vale? O casi todo el mundo, yo que sea, habrán que no. Pero los chicos trans como que, y las chicas o las personas trans, no binarias, yo creo que tenemos, no sé, muchas inseguridades. Entonces, vivimos con ellos día a día. Aunque nos operemos, aunque nos hormonemos, si queremos, aunque hagamos todo lo que queramos hacer, nos quedan inseguridades, nos sentimos inferiores a los demás o fuera del hogar. Ellos, aunque se sometan a cambios que ellos quieren realizar, no es que lleguen a su objetivo, ¿no? Decir, bueno, ya he hecho esto, ya estoy, ya estoy feliz. No, ellos hacen ese tratamiento o se operan o lo que sean y piensan, ese chico cis no está operado y yo sí. Claro. ¿Sabes? Son inseguridades, evidentemente son comparaciones que no se deberían hacer, pero les salen innatas. Yo me comparo un montón. Entonces, ahí es donde voy que ella pues también tiene que aguantar mis inseguridades, pero como ella me quiere como soy y me repite mil veces que me quiere, porque yo le pregunto mil veces al día, ¿me quieres, me quieres, me quieres, te gusto, te gusto, te gusto? Y así, sí, sí, sí. Que yo le quiero agradecer a ella que siempre desde el primer momento que ella me quiso como yo soy nunca me escondió. Porque a mí, pues siempre en mis anteriores parejas o la gente que yo había tenido algo, pues siempre había sido secreto, porque como que no podían saber que estaban conmigo, pues porque yo hacía la sociedad y yo era una chica, luego un chico trans, yo qué sé, y pues como eso cada gente no quería, entonces yo siempre me he sentido que a mí siempre me tenían que esconder. Que para mí eso era como normal, o sea, yo si estaba con una persona tenía que ser secreto. Tela. Es que para mí eso era normal, entonces yo cuando conocí a Marta y ella era como que no lo escondió en ningún momento y pues era como guau. Quizá lo normalicé tanto que a él le extrañó. Me extrañó muchísimo. Y eso se lo agradezco. Bueno, no es normalizar tanto, es normalizar juntos. Claro, entonces se lo agradezco un montón y también con todo lo que ha aguantado conmigo, con el proceso y todo, y por estar a mi lado en todo. Gracias. Que es súper buena, es que es súper buena. Tú también, que no te pintes aquí como un ogro, ¿sabes? Que yo soy un ogro. Pero si él es lo más bueno del mundo, madre mía, lo sabréis todo. En cualquier programa que veáis ya se le da. Y aquí estamos intentando visibilizar un poquito más todo esto y ayudando a quien se pueda ayudar. Y la finalidad de este vídeo pues es simplemente, pues... Eso, que le haya servido a alguien. Y ya está, y que ser una pareja de un chico trans es ser una pareja de una persona y ya está. Fin, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Os dejo su Instagram, Marta Ceguilera. Y también os dejo su Instagram de fotos, fotos Artem, porque es fotógrafa y si queréis una sesión de fotos pues la hace súper bien. Adiós. Fin.